Buenas tardes a todos en el mundo de fútbol. Aquí, sin ediciones, sin nada, voy a decir de lo que tanto se habla el tema de la nacionalidad de Bayron Castillo. Así que la Federación de Chile de Fútbol ha mandado un reclamo a la FIFA de que Bayron Castillo no es ecuatoriano, que es colombiano, que ha falsificado los documentos, nacionalidad, la edad, y así sería inelegible y Ecuador perdería los puntos donde Bayron Castillo participó. Ahora, todo comienza porque un abogado de Colombia, Luigi García, es el que lo denuncia, hace esta acusación. El periodista Sebastián Bejarano es el que lo difunde en las redes sociales con el lema que tiene en su perfil de Twitter, que quiere decir falla otra vez, falla mejor, o sea, miente otra vez y miente mejor. Entonces, con lo que se anuncia, porque los dos anuncian de que Bayron Castillo no es ecuatoriano, la Federación de Chile de Fútbol pone el reclamo y ahora ha comenzado todo este lío. Lo que sí, y hay que ver esto, es de que en el caso de Ecuador se hicieron todos los documentos legales con el registro civil de que Bayron Castillo tiene la nacionalidad ecuatoriano. Todo esto ha sido realmente un dilema para Bayron Castillo porque desde antes, hace muchos años también, él no pudo jugar por la selección sub-20 del Ecuador, tampoco pudo jugar al principio de las eliminatorias del Mundial 2022 porque seguía en duda su nacionalidad. Pero después de años, y estamos hablando de años, tampoco días ni meses, sino después de años, recién en el 2021, en abril 2021, con todos los documentos, todo legal, el registro civil se dio de que Bayron Castillo nació en Guayas, Ecuador, que ni siquiera está al lado de la frontera de Colombia, está demasiado lejos. Y como nación, Guayas, Ecuador, entonces tiene la nacionalidad ecuatoriana. Todo estaba bien, todo estaba legal, y también FIFA y Commonwealth aprobaron. Aprobaron todos los documentos legales que se presentaron y una vez que se aprobaron, en abril 2021, se aprobó. Ahí sí, Bayron Castillo pudo debutar con la selección absoluta del Ecuador en septiembre 2021 para las eliminatorias de Qatar 2022. Solo que ahora, claro, es básicamente que ¿por qué Chile y Colombia están haciendo esto? O sea, Colombia no saca nada, pero claro, Chile se va a beneficiar porque posiblemente serían los puntos, los tres puntos, si es que esto de la ciudadanía de Bayron Castillo resulta ser que era colombiano. Por lo que veo es que básicamente Colombia está dolorido por lo que no le pudo vencerle a Ecuador. O sea, perdió 6-1 en Quito y empató 0-0 en Barranquilla. Y Chile también está haciendo lo mismo porque le duele que no le haya vencido a Ecuador. Empató en Quito 0-0 y perdió por primera vez en su historia en casa de Chile 2-0. Bueno, hay que ver primero en Colombia ¿Quién fue el que le sacó a Carlos Queiroz faltando 14 partidos? Gareca en Perú no ganó los primeros 5 partidos y aún así le mantuvieron y clasificó a la Copa Mundial 2022. Está en el repechaje. Queiroz, con Queiroz, Colombia clasificaba al Mundial 2022, pero le votaron y vino Reinaldo Rueda, el hombre de acero. Y Chile, en cambio, ¿por qué se queja? Chile no hizo nada. No renovó en absolutamente nada la selección de Bielsa. Se mantuvo con la selección de Bielsa, con los mismos veteranos pensando en clasificar el Mundial. Pero no creó talento, no aportó en nada, no renovó la selección y no ganó sus partidos. Tanto para Colombia y Chile no ganaron sus partidos para clasificar la Copa Mundial 2022. Así que por este dolor, por este dolor que tienen ambos países, quieren poner todo esto de lo de Bayron Castillo, a pesar de que todo está legalmente, el del registro civil, que Bayron Castillo es ecuatoriano, con la aprobación de la FIFA y de la Conmebol. Así que en estas semanas voy a sacar los videos de la reacción de los partidos que Ecuador ha jugado de las eliminatorias, donde se ve los partidos de que Ecuador ganó. Ganó los partidos gracias a la estrategia de Gustavo Alfaro y también de la selección del Ecuador. Todos los jugadores que están jugando en la selección del Ecuador son legalmente ecuatorianos. Y Ecuador clasifica por sus méritos, por el equipo y por el entrenador Gustavo Alfaro. Da vergüenza verle a Chile y a Colombia que están poniendo todo este lío, Chile especialmente tratando de entrar al Mundial por la ventana. Y realmente ya es un caso perdido, o sea, un caso en vano de lo que está haciendo Chile y Colombia. Y claro, es increíble del abogado que contrató a la Federación de Chile, del abogado brasileño Eduardo Carletzo, de que claro, mientras más dure el caso, los días van pasando, las horas van pasando, le van pagando una fortuna. Así que Chile básicamente está gastando fortunas en vano por Reinaldo Rueda y ahora por el abogado Eduardo Carletzo. Entonces, finalmente, Bayron Castillo legalmente y con todo el registro civil y la aprobación de la FIFA de la Commonwealth es de nacionalidad ecuatoriana. Y Ecuador está en la Copa Mundial 2022 Qatar, mientras que Chile, Colombia e Italia verán la Copa Mundial 2022 por televisión. la Copa Mundial Gracias.